La margarita, por ese un guayacán, todo lo grita, para llenar de flores y alegría. La margarita, por ese un guayacán, todo lo grita, para llenar de flores y alegría. La margarita, por ese un guayacán, todo lo grita, para llenar de flores y alegría. La margarita, por ese un guayacán, todo lo grita, para llenar de flores y alegría. Ella de los males de tu gente Eres la luna de todo el oriente Es la flor de amor, mi compañera Eres la luna de todo el oriente Eres la flor de amor, mi compañera Eres la flor de amor, mi compañera